de la mañana. Siete de la mañana con once minutos, vamos directo a las noticias, le comentaba el día de ayer, la gobernadora del estado, tuvo una gira de trabajo por diversos puntos de la entidad, sobre todo en materia de salud, hizo hizo un anuncio importante en esta gira, entre estas actividades, la gobernadora Lorena Cuella, recorrió las instalaciones del nuevo hospital, IMSS, Bienestar, Tlaxcala, Anselmo, Cervantes Hernández, así se va a llamar, está ubicado en San Matías, Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, para constatar su equipamiento previo a la inauguración oficial, que será este catorce de julio. La titular del ejecutivo local conoció a las diferentes áreas del inmueble, donde se van a brindar especialidades básicas de medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general, nutrición, y planificación familiar, así como cardiología, cirugía, maxiofacial, gastroenterología, endoscopía, nefrología, neurología. De entrada, se mencionó que este hospital es único, es único a nivel nacional de entre sus pares, supera a muchos hospitales de la Ciudad de México, y ayer se daba una explicación amplia de las diferentes áreas con las que cuenta ya este nuevo hospital, el hospital general, que tanto se había anunciado ya su puesta en marcha durante la pasada administración, que ya estaba listo, que faltaba un mes, que para el siguiente año, y jamás se pudo concretar. Incluso se entregó un proyecto, ni a medias. Llega esta administración, hace las gestiones necesarias para equiparlo, para concluir toda la obra, y ahora es una realidad para el próximo catorce de julio. Vamos a escuchar parte de la intervención de las autoridades, que es lo que mencionaban ayer. El día de hoy es el primer día que se inicia con el surtimiento de los medicamentos, iniciamos en contra, pero tenemos que cubrir diez hospitales, los diez primeros hospitales, que son los que se van a cubrir al noventa y cinco por ciento. Hoy es el primer día, hoy está llevando el medicamento, y quiero decirles que para mí es algo, pues, muy emocionante, muy gratificante saber que, pues, ese cambio está por hacerse, pues, ya en breve. Esto que comentaba la gobernadora, también, con antelación, anunció el arranque del abastecimiento de medicinas a los hospitales en el estado de Tlaxcala, de la Secretaría de Salud, ahora IMSS Bienestar. Ayer hicieron entrega importante de estos fármacos para que ya no falten en los hospitales de la Secretaría de Salud. Ayer, y lo escuchábamos, dio el banderazo, se entregaron los fármacos. Hay unos incrementos por demás importantes en algunos hospitales. De hecho, la idea es que en todos se tenga ya el abasto al cien por ciento. Ayer lo comentaba, van a empezar con diez, que son los que han entrado en este proceso de transición, de cambio a IMSS Bienestar. Y bueno, le decía, en este recorrido que hicieron en lo que será el nuevo hospital, Cuellar Cisneros informó que el hospital contará con profesionales de medicina, enfermería y especialidades para atender de manera proletaria a más de cuatrocientos veintinueve mil tlaxcaltecas que no cuentan con seguridad social. Tenemos más intervenciones de la explicación que se daba en torno a esta nueva infraestructura. De lo más sofisticado actualmente con ocho peines, tenemos un espacio de imaginología que tiene un tomógrafo de sesenta y cuatro cortes que es muy avanzado y que va a dar mucho más agilidad para la atención de los pacientes que requieran un estudio tan especializado como una tomografía. En ese mismo espacio de imaginología existe una sala fija donde se van a poder hacer estudios contrastados, tiene fluoroscopía, tenemos ultrasonidos con Doppler que es un estudio muy muy importante para. Durante la visita del supervisor médico de la unidad IMSS Bienestar de a nivel central, Francisco Ayala, explicó que entre otras cosas el hospital cuenta con noventa camas sensables y cincuenta y cinco no sensables, tres quirófanos, uno para atención de mujeres embarazadas y que requieren algún tipo de cirugía como una cesárea, dos salas de expulsión, así como dos espacios de observación para pacientes en urgencias, uno para adultos y otro para infantes. Bueno, ayer estos eran los anuncios en materia de salud. Avanza la concreción de toda esta proyección del gobierno federal de mejorar de manera integral todo el servicio, toda la atención médica en el estado de Tlaxcala.